Un reciente estudio reveló que el 81% de las personas en Colombia usa su dispositivo móvil más de lo que debería y que con la pandemia aumentó el consumo. Sin embargo, también revela la investigación que los colombianos no saben cuidar la vida útil de su celular. El estudio además determinó que el 50% de los usuarios usa su celular mientras viaja en transporte público y el 34% mientras está en su lugar de trabajo. Cada vez más, este dispositivo se convierte en el infaltable del hogar, pero paradójicamente su vida útil es menor por el mal uso. Es importante recargar nuestro dispositivo móvil cuando él no notifique un 10 o un 20% de carga. Esto está directamente relacionado con el cuidado, la salud y la vida útil del dispositivo. Podemos desconectarlo cuando haya alcanzado entre un 90% y un 95%. Otra de las recomendaciones para que su equipo celular mejore su rendimiento es borrar lo que ya no usa, por ejemplo, aplicaciones y multimedia. Si se usan en forma correcta, las baterías de los celulares pueden durar entre 3 y 5 años.